Los estragos económicos de la invasión rusa a Ucrania, la crisis inflacionaria global y la tendencia de relocalización de empresas en alza. ¿Cuál puede ser la salvación o cuál puede ser un gran alivio? Latinoamérica y el Caribe, que es la cesta de alimentos para el mundo, que tiene un gran potencial en alimentos y en temas energéticos. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo considera que todos esos factores representan una oportunidad generacional para recibir inversión privada en la región, incluso ante la caída del precio de las monedas locales. Con el dólar tan fuerte, les va a ser más factible económicamente invertir en uno de los países de Latinoamérica y el Caribe. Por lo cual, si eres una empresa americana, europea, donde sea, que está invertida en la China y quieren mudar su fábrica a México o a cualquier país de Latinoamérica y el Caribe, a República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Brasil, nosotros les financiamos la mudada. Argentina, Chile y Colombia son los países que han sufrido las peores devaluaciones de sus monedas en lo que va de año. En Argentina, la crisis económica no da tregua. Porque no se aguanta más, los sueldos no alcanzan, la jubilación no llega ni siquiera a cubrir los remedios. Mientras tanto, en Estados Unidos evitar una recesión es cada vez más desafiante, según el Fondo Monetario Internacional. Pero ante el panorama sombrío, el BID se muestra optimista y alienta a los gobiernos. Yo creo que los países que más se van a beneficiar de esta oportunidad única son los que activamente estén tomando políticas de incentivos a esas inversiones. Las políticas que desincentiven las inversiones son los países que se van a ver más afectados o a los países que no van a poder aprovecharlo. Jorge Agobian, Voce América. Sí, ya es cuestión de la infraestructura, es natural.